Al Parque Camilo Torres Restrepo, las primeras bandas han arribado a Barranca Bermeja para participar de la versión número 25 del Festival de Bandas Folclóricas. Han saludado a la ciudad en su aniversario con su música vernácula. El Festival Nacional de Bandas Folclóricas, que es un patrimonio artístico y cultural de la nación, es el evento central para celebrar anualmente el aniversario de nuestra querida ciudad de Barranca Bermeja. Ya las bandas llegaron a nuestra querida ciudad y queremos que el pueblo de Barranca Bermeja, como siempre, nos acompañe y nos respalde en este proyecto de defender las tradiciones culturales colombianas. Aquí nos vamos a encontrar las bandas del interior y de la costa atlántica para rendirle un homenaje o un tributo a nuestra música colombiana. Los organizadores del certamen artístico y cultural muestran su confianza por los resultados del mismo. Después del desfile cívico-cultural que tiene programado la alcaldía municipal, viene el desfile del gran fandango paseado y las bandas van a quedar integradas aquí en la avenida, en lo que hemos denominado la porrovía, para celebrar estos 96 años de vida municipal. Con su alegre música que llega del norte del país especialmente, llenan de emoción estas bandas folclóricas a toda la ciudadanía del puerto petrolero. Bueno, la premiación también lista. La administración municipal ha dispuesto de los recursos para que en Tarima, el día sábado le hacemos entrega a nombre de la administración municipal, la premiación de la mejor banda y la mejor cumbia inédita que va a calificar el jurado calificado. El evento cultural tendrá como sede este año el Salón a Pieis del Club Infantas e irá hasta el próximo viernes.